¡Gracias! 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 ¡Señora! ¡Señorita! 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 ¡Señorita de Rojo! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Solo él! ¡Solamente! ¡Por favor! no me tapen a la cámara un micro en vez del balón que cuesta 38 a 40 en el promedio en Lima del gas conectado es 19 soles es mucho más barato que el balón es más confiable no hay que tener que ir a buscarlo abre la llave y ahí está el gas es seguro todos los locales en la medida que llegamos hola hola señores buenos días bienvenido al corredor muchas gracias con la presencia del presidente de la pública señor Pedro Pablo Cuchillo el 100 se da inicio a la ceremonia de selección con la colección muy bueno para los niños de las naturales el gobierno nos ayuda como una parte ¡eh! 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 para la carne el blanco lo que no nos da el gobierno el gobierno nos da este agón de nuestra con un tal animal y de la gente dependiendo la cantidad del grupo por ejemplo no hay que hacer para la familia sino para siempre la familia nosotros nos reposinamos para siempre la familia que estamos en el lugar pero en el mes si es que si el gobierno nos da por ejemplo para 100 personas nos da 7 sacos de agua nos da 2 cajitas de aceite nos da 40 kilos de meninas y de producto animal del fuego que le decimos nos da buenos por este tipo eso es para el mes señor presidente que es de buena causa pero sin embargo ahí estamos tratando de tratando de poder el resto nosotros bueno y la alcaldía de comas se apoya también o no lógicamente nosotros tenemos un buen alcance señor presidente ahí está el alcance sí aló tenemos un buen alcance y después siempre es un buen alcance que nos da a la tarde de la tarde es más que dada en ese alcance nuestro amigo definitivamente y más que dada para que nos dé la decida de tenerlo ahí sí no usted lo va a aprender señor presidente estamos esperando acá está para que usted lo prenda yo lo voy a ir y ya está mirándote de izquierda mirándote de izquierda La verdad, señor presidente, es un gran ahorro porque nosotros antes consumíamos dos balones de gas semanal para poder consumir, para poder prepararlo, para poder ir a buscarlo y esperar definitivamente, que vendría a ser 8 balones mensuales, a 35 el balón son 280, sin embargo hoy día estamos pagando más que 110, 114, entonces es un ahorro total y ese ahorro nos sirve para poder levantar la calidad de los alimentos, ¿no? Hoy día vamos a preparar unos calitos para ir a buscar el morio, tú misma eres Vamos, señor presidente, eso es lo que hacemos las mujeres, miren, bajando ollas, trabajando ¿Ya aprendió? Lo aprendí Ajá, es el camarito Esa es lo que se hace Hora de las 6 de mañana nos estamos levantando, señor presidente Y con la forma de Y aquí está el gerente de Cálida, que es el que tiene la concesión para masificar el gas en Lima. Y aquí está el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida. Y aquí está el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida. Y aquí está el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida. Y aquí está el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida, que es el gerente de Cálida. Este es el número 586, a las cuales le estamos dando la instalación gratuita y en muchos casos también le probemos de los aparatos a gas para que puedan utilizarlo. También le damos a descapacitación en cómo preparar y cómo tener mejor preparación nutritiva para su familia. Yo a la próxima voy a traer huevos, mis sartecitas, mi aceite de oliva, mi sal natural de mar y les hago huevos fritos. ¡Buenas! 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 Asumimos el compromiso. De todas maneras, señor presidente, muchas gracias por la presencia. Acá en nuestro distrito de Cobas, un distrito popular, compujante, en el cual, bueno, con mucha gente emergente, estamos tratando, ¿no? Con el apoyo del alcalde, desarrollar cada vez... ¡Sí! ¡Ay! y también poder en agradecimiento la alianza estratégica y el convenio que ha hecho el gobierno con Cálida, en el cual bueno nos está favoreciendo porque ya lo mencionó claro, ¿esto en el gobierno anterior o el anterior? esto comenzó hace 12 años exactamente ah, o sea cuando estaba yo de premier sí, sí, sí la verdad señor presidente nosotros no pagamos la conexión pagamos solamente el consumo y esa es la facilidad que tenemos gracias a usted, gracias a Cálida definitivamente y la verdad es que seguid trabajando para desarrollar nuestro Perú y felicitaciones señor presidente vamos a un ratito para que vea el comedor la parte de la cocina va para la mesa va para la mesa